muy buenas a todos hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guardia de los saurios y se trata de un dinosaurio que le da nombre a la familia centrosauridae también es un precioso ceratóxido querido por muchos jenny el centrosaurus una figura que ya tiene su tiempo de la empresa pns o pns o es una empresa que lleva ya un tiempo entre nosotros y que está realizando figuras muy bonitas de criaturas prehistóricas también tenemos como noticia la nueva figura del yancho anosaurus un terópodo de la época del jurásico que me encantó cuando lo vi hablando también del tejido labial que tiene pero sí que es interesante que pns o le haya puesto esto ya que hay algunas figuras que les queda muy bien y esta es una de ellas bueno vamos a comenzar ya con el unboxing lo primero que vemos es la imagen de jenny bastante chula este sería el prototipo aquí arriba vemos el nombre de la empresa pns o modelos de animales prehistóricos que te acompañarán con tu crecimiento únete a zhaochuan y yang yang para recrear fantásticas historias en la tierra abajo a la derecha tenemos el número que es el 60 y el nombre jenny el centrosaurus arriba tenemos la imagen de jenny de lado bastante chula aquí arriba tendríamos la frase de cada vida merece tu respeto y el logo de pns o por el lado tendríamos pues lo que es la imagen de jenny y él la frase de sueña y de la visión para los niños está tan famosa y ya por lo demás pues solamente nos quedaría esta parte que es el tema de la empresa de las redes sociales de que es recomendado para mayores de 14 años bueno todo esto que no suele venir en las figuras vamos a comenzar ya a abrirla veis que viene envuelta en el plástico y yo esté típico de de las cajas de pns o la verdad que estaba deseando de conseguir esta figura ya que no tengo ningún centro saurus en mi colección y es quería a uno y me encanta la verdad ahí estaría vamos a ir sacando y ya empezamos a divisar cositas voy a dejar la caja aquí al fondo y aquí tendríamos el blister de la figura y tendríamos también el manual y el póster el manual que vemos el nombre del dinosaurio jenny el centro saurus aquí nos indica pues pns o aquí vemos la sombra de jenny el centro saurus y el índice con todo el contenido soy jenny el centro saurus aquí vemos dos imágenes muy chulas fijaos qué bonita se ve la figura aquí tenemos de frente soy un valiente guerrero de un solo cuerno soy jenny el centro saurus un miembro de los ceratopsianos también soy un herbívoro y me considero un valiente guerrero si vamos a esto es básicamente pues es una historia de jenny la verdad que me encanta que le meta a pns o esto a las figuras aquí vemos pues lo de suscríbete al canal de pns o de youtube aquí vemos pues imágenes de jenny la verdad que está muy chula muy bien otra de lado desde arriba bueno supra orbitales chulo y aquí vemos un esqueletal la reconstrucción del esqueleto del centro saurus en longitud 6 metros 10 herbívoros periodo crotáctico origen de los fósiles norteamérica fijaos que chulo la verdad está muy bonito el esqueletal aquí vemos la reconstrucción de la imagen científica de jenny el centro saurus y con un fondo negro frente a dibujar dinosauro con zack schwann como llegué aquí todo esto es información a ver aquí tenemos como han ido haciendo el diseño de jenny que se ve pues la cabeza las patas las uñas el cuerpo la cola los osteodermos incluso las impresiones de la piel ya que se tienen impresiones de este dinosaurio reales aquí tenemos pues el dibujo con la coloración nueva educación innovadora todo esto es pues eso como quieren ellos realizar este proyecto de realización de figuras a lo largo del tiempo la firma de jang jang historia y progreso aquí vemos pues los planes que tienen de cara al futuro más allá de la lectura aquí los libros esperemos que algún día los saquen en castellano y aquí tenemos el póster de la figura normalmente suele venir siempre un póster y un manual y este es el póster y aquí tenemos pues la imagen la ilustración de jenny bastante chulo eso sí tiene el fondo oscuro y la verdad eso no me gusta porque me gusta más que tengan paisajes y todo eso pero bueno aquí tenemos pues los mismos datos que en el manual y la verdad pues está está muy bien me gusta que han utilizado otro diseño y no la figura y todo eso bien pues esto por un lado vamos a sacar ya la figura un blister aquí está aquí está la figurita y vemos pues que viene envuelta en el plástico típico que suele poner los bnseo y madre mía qué bonita es muy muy bonita hay que ver qué bonito le queda ese color azul en la ola me encanta está muy bien bueno a dejarla por aquí vamos a ver cuánto mide la figura pues a ver por qué tiene la cola así curvada mide unos 16 centímetros de largo y hasta lo más alto de la gola mide unos 7 casi 7 y medio centímetros de alto el centro dinosaurus apertus cuyo significado es lagarto punte agudo fue un dinosaurio herbívoro ceratópsido centrosaurido que da nombre al género el cual habitó lo que hoy es norteamérica en el periodo cretácico tardío hace entre 76 a 75 millones de años su tamaño llegaba a los cinco metros y medio de largo llegando a unos dos metros de alto y con un peso de dos toneladas y media en los ejemplares más grandes lo más característico de este dinosaurio eran sus cuernos supra orbitales o sea se los cuernos de arriba al final de la gola y su cuerno nasal que podía variar en su forma o tamaño dependiendo de la edad que tuviera se tienen bastantes restos fósiles de este dinosaurio debido a el mega lecho de huesos de hilda incluso se tienen impresiones de la piel el mega lecho fue formado debido a un río que se llenó de agua demasiado y esto provocó la muerte de miles de centrosauridos de todas las edades y por eso tenemos esos restos fósiles que incluso algunos tienen marcas de dientes de dinosaurios depredadores como por ejemplo pudo ser el gas pletosaurio consistió con otros dinosaurios como fueron coritosaurus y lambiosaurus dos grandes adrosauridos pico de pato que seguramente se encontrarían con más de una vez con este centrosaurus el estiracosaurus albertensis otro ceratóxido también centrosaurino de tamaño medio que compitió con este en el mismo nicho ecológico también tendríamos por otra parte el edmontonia un nodosaurido acorazado de tamaño medio que iba bastante bien protegido y por otra parte tenemos a la tene venatrix que es un trodóntido de pequeño tamaño el cual seguramente cazaba pequeños animales como lagartos o mamíferos y por otra parte tendríamos a sus dos depredadores serían el das pletosaurus y el gorgosaurus siendo el das pletosaurus el que estaba más preparado para cazar estos ceratóxidos debido a sus poderosas mandíbulas bueno vamos a ver la figura que lo que más nos llama la atención sobre todo es esa gola bastante chula con el cuerno nasal fijaos este cuerno que tiene como hacia adelante como el eneosaurus está bastante bastante chulo también el hecho de que esté la cara muy bien pintada fijaos en ese ojo de color amarillento con iris negro la verdad está muy bonito está bastante bastante bonito también el pico el fuerte pico que tiene este dinosaurio la coloración azul que tiene en la gola que hace que pues que nos haga pensar que es dimorfismo sexual y que fuese un macho que quiera atraer a las hembras también esos cuernos supra orbitales tan característicos de esta especie y estos echados hacia adelante muy chulos la verdad es increíble lo como se han currado esto y bueno aquí tenemos lo que es el cuerpo que vemos una serie de pequeños osteodermos que se dan siempre alrededor de la piel muy bien hechos también muy bien trabajados las patas que están pues con esos pliegues y esa musculatura tan característica las rodillas también la coloración es así como verdosa marrón siendo por la parte del lomo algo más verdosa y por los muslos también al final hacia el final de la cola se ve como esos anillos de colores siendo el predominante ese color verdoso muy bonito está muy bien detrás de la ola vemos que no está pintado veis ahí tenemos un pues una pequeña falla que no me gusta pero bueno es por ahora la única que le veo el cuello que está bastante bien realizado la torsión que tiene y los agujeros de las fosas nasales también pintado de rosa muy bien eso porque pocas figuras le pintan por dentro los agujeros también fijaos en estos dos cuernos que tiene encima de los ojos que son los típicos cuernos frontales y abajo vemos también que tiene las escamas muy bien muy bien hechas eso también me gusta a ver 2021 pns o la firma de zaochuan made in china ahí vemos la cloaca y los pliegues de la piel por la zona abajo está está muy muy bonito único fallo que le veo es el detrás de la gola pero el resto lo veo lo veo muy bien es una figura la verdad que muy bonito y bueno pues algunos me dirán oye las recomiendas a mi parecer este es el mejor centrosaurus que tenemos en el mercado sin contar obviamente con los más perfectos que serían los divisos de mesas doy porque éste sería por así decirlo de figura en articulada el mejor centrosaurus debido a la coloración al esculpido ya estáis viendo cómo es es una auténtica belleza también científicamente lo veo muy bien por lo tanto pues estamos ante una figura muy recomendada por mí si os gustan los ceratóxidos y sobre todo si os gusta el centrosaurus y algunos me dirán oye dónde puedo conseguir esta figura pues tendrías dos sitios tendría por una parte amazon que están vendiendo ahí figuras de bnse o y por otra parte aliexpress en aliexpress suele salir más barato solamente por los descuentos que suelen hacer y que yo siempre recomiendo que lo compréis cuando hay época de descuento y bueno pues vamos a empezar ya con la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y vamos a comenzar con un dinosaurio que convivió con este que fue el estiracosaurus albertensis este es el de papo que pues ya veis cómo quedan los dos juntos siendo un poco más largo el centrosaurus pero de alto yo diría que es más el estiracosaurio también es cierto que la postura que tiene distinta la verdad quedan muy bien los dos juntos siendo este una coloración más rojiza y la otra más verdosa marrón y ya que estoy voy a sacar al penta ceratops de papo qué bueno voy a comprar lo que no con el penta y vemos que están muy bien escalados ya que el penta pues era una auténtica bestia aparte pues es un dinosaurio muy chulo además tiene un color así como verdoso que queda muy bien al lado de éste porque tienen casi el mismo color quedan muy bien los dos juntos y también voy a sacar la figura de nashutoceratops el nashutoceratops titusi de haolongood muy chulo este sí que no estaría a escala pero pues está muy bien al lado de éste tienen así coloración marrón los dos siendo éste algo más oscuro marrón un poco más tostado que el centrosaurus que jenny y también quería sacar otra figura la de diablo ceratops este es de slayce la que hizo black contantino y aquí vemos cómo queda al lado de éste la verdad están a muy buena escala mucho a las dos y voy a poner también la de ayuda ceratops que la la figura de colecta del juta que está muy bien también este es más pequeño sea hasta una escala menor que que casi todos los que hay aquí está muy bien y voy a sacar dinosaurios que convivieron con éste como es el edmontonia la verdad que me encanta ese contraste de color entre uno así más rojizo y de color verdoso ahí los tenemos y por supuesto no me podía olvidar de sus depredadores como fueron el gorgo saurus libratus que éste se especializaba más en adrosaurido pero convivió con con éste ahí lo vemos ambos de pnse o y tampoco me voy a olvidar de su depredador número uno que es el das pleto saurus el toro sus aquí lo vemos al lado de al lado de este precioso centro saurus para que veáis el tamaño que tiene es cierto que el das pleto le podrían haber hecho un poco más masivo pero a mí no me disgusta en sacarle ahí para que veamos con la boca abierta que podría ser perfectamente una escena de las pletos a orientes van a atacar un centro saurus ahí está nuestra querida palia botánica al lado de estos dos enormes monstruos y bueno señores pues daros la gracia desde aquí se habéis llegado hasta el final del vídeo también un fuerte abrazo desde la dinocueva para todos y si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like por este precioso esta preciosa jenny la centro saurus suscribiros lo que no lo estáis ya que se viene más contenido y no olvidéis de darle a la campanita para que youtube os notifique cuando suba cualquier cosa nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.